La Vila 2 Orixás está en la playa del Encanto, en Morro de Sao Paulo. Cuenta con una piscina rodeada de palmeras y ofrece conexión wifi en todas sus instalaciones, incluyendo la piscina y las zonas de playa. El Centro de Bienestar propone una amplia variedad de tratamientos, como masajes. La Vila 2 Orixás Utico Hotel dispone de amplios bungalows de estilo tradicional, equipados con aire acondicionado, balcón y baño de diseño elegante. El hotel alberga un bar y un restaurante. Además, proporciona un servicio gratuito de traslado al centro de la localidad. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.